Hoy se suma el anuncio de retirada de otra de las grandes de nuestro deporte, de esta mujer, de Ona Carbonell. Es la nadadora más laureada en la historia de los mundiales con 23 medallas y es que además tiene otras dos olímpicas. Déjala sincronizada a los 32 años, convencida y sobre todo muy agradecida. La decisión ha sido interior, por lo que he sentido dentro, por lo que mi corazón me ha pedido. Desde hace ya unos meses he empezado a tener claro que ya era suficiente, que estaba muy feliz por lo vivido. Y bueno, sentía que mi corazón necesitaba cambiar y empezar a retarme en otros mundos, en otros ámbitos, crecer como mujer. En otros aspectos y seguir aprendiendo de la vida. Y este ha sido el momento más emocionante de esa despedida a Ruth Lorenzo interpretando Barcelona. La canción que no solo inauguró los Juegos de la Ciudad Contal en el 92, sino también la carrera como solista de Ona en los mundiales de 2013.